Abre tu corazón a la Palabra de Dios, porque es vida para el que la recibe y medicina que sana. Sean bienvenidos a este espacio de meditación con el Padre Francisco Perdomo. La Palabra de Dios sana tu vida y hoy nos enseña calidad antes que cantidad. Amados hermanos, sean todos bienvenidos a este encuentro con la Palabra de Dios que sana nuestras vidas. Hoy es viernes 19 de enero del año 2023. Alabamos y bendecimos al Señor porque nos ama tanto y estamos en el marco del octavario de oración por la unidad de los cristianos. Oramos para que ese sentimiento de Cristo Jesús de unir bajo un mismo redil a todas sus ovejas guiadas por un solo pastor, que eso se pueda cumplir. Que todos aquellos que manifestamos nuestra fe en Cristo Jesús podamos vivir unidos bajo el pastoreo de Cristo Jesús, el buen pastor. Oramos también por cada uno de ustedes, como siempre oramos y queremos pedir especialmente por el primer retiro de Emaús que vamos a vivir acá en nuestra diócesis de Varinas. Entre las parroquias Sagrada Familia de Guasimitos y Nuestra Señora de Guadalupe de Ciudad Varina. Comenzamos este primer encuentro emausiano con las damas, con las mujeres. Oramos por esas participantes, esas caminantes, para que el Espíritu Santo les ilumine. Pido a cada uno de ustedes, por favor, para que oren por este encuentro, este primer encuentro. Realmente que sus vidas sean transformadas como las de los dos discípulos de Emaús, de lo cual nos narra Lucas 24. Ellas también se puedan encontrar con ese Señor que no está ausente, no está distante, sino que está allí a nuestro lado, caminando, escuchando, atendiendo, pero también reprendiendo, diciendo que tardos, que insensatos son ustedes para creer la buena noticia del reino de Dios. Pedimos por ellas que van a estar tres días de retiro. Oramos también por nuestra patria Venezuela, por todos aquellos que han sido apresados, producto por levantar su voz contra una represión, algo que ya no se aguanta, un sistema de gobierno obsoleto ya, que no se aguanta, que nadie lo quiere, que tantos venezolanos han tenido que salir del país, porque aquí ya no se puede vivir, porque es muy difícil, porque el pueblo está sobreviviendo, esa es la palabra. Pero confiamos en ese Dios vivo y verdadero, que hará valer su justicia. Y la justicia de Dios tarda, pero no olvida. Pidamos para que en este año, ese Dios justo y misericordioso, mire a Venezuela nuevamente con nuevos ojos, perdone nuestros pecados, especialmente el pecado de idolatría, que así aquí se cometió mucho, que lo borre para siempre y nos devuelva la paz. Invoquemos, hermanos, al Dios que nos ama tanto, diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo, de todo aquel Señor que se dirige a ti, que te reconoce como el Dios vivo y verdadero, que pone su confianza en ti, como la viuda pobre, Señor, que solamente perseveraba ante el juez. Y así tú nos enseñas con esa parábola de Lucas 18, que debemos orar insistentemente. Y que poniendo nuestras oraciones y súplicas en tus manos, hagas que los días de nuestra vida transcurran en paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días, Saúl tomó consigo tres mil hombres valientes de todo Israel y marchó en busca de David y su gente, en dirección de las rocas llamadas las Cabras Monteses. Y llegó hasta donde había un redil de ganado, junto al camino. Había allí una cueva, y Saúl entró en ella para satisfacer sus necesidades. David y sus hombres estaban sentados en el fondo de la cueva. Ellos le dijeron, Ha llegado el día que te anunció el Señor cuando te hizo esta promesa. Pondré a tu enemigo entre tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó sin hacer ruido y cortó la punta del manto de Saúl. Pero a David le remordió la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y dijo a sus hombres, Dios me libre de levantar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Con estas palabras contuvo David a sus hombres y no les permitió atacar a Saúl. Saúl salió de la cueva y siguió su camino. David salió detrás de él y le gritó, Rey y Señor mío. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David le hizo una gran reverencia, inclinando la cabeza hasta el suelo, y le dijo, ¿Por qué haces caso a la gente que dice, David trata de hacerte mal? Date cuenta que hoy el Señor te puso en mis manos en la cueva y pude matarte. Pero te perdoné la vida, pues me dije, No alzaré mi mano contra el rey porque es el ungido del Señor. Mira la punta de tu manto en mi mano. Yo la corté y no te maté. Reconoce, pues, que en mí no hay traición y que no he pecado contra ti. Tú, en cambio, andas buscando la ocasión de quitarme la vida. Que el Señor sea nuestro juez y que Él me haga justicia. Yo no alzaré mi mano contra ti porque, como dice el antiguo proverbio, los malos obran mal. ¿Contra quién has salido a guerrear, rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto o a una pulga? Que el Señor sea el juez y nos juzgue a los dos. Que Él examine mi causa y me libre de tu mano. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió, ¿Eres tú, David, hijo mío, quien así me habla? Saúl rompió a llorar y, levantando la voz, le dijo, Tú eres más justo que yo porque solo me haces el bien mientras que yo busco tu mal. Hoy has demostrado conmigo tu gran bondad, pues el Señor me puso en tus manos y tú no me has quitado la vida. ¿Qué hombre que encuentra a su enemigo le permite seguir su camino en paz? Que el Señor te recompense por lo que hoy has hecho conmigo. Ahora estoy cierto de que llegarás a ser rey y de que el reino de Israel se consolidará en tus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, Señor, apiádate de mí. Todos. Señor, apiádate de mí. Apiádate de mí, Señor. Apiádate. Pues en ti me refugio. Me refugio a la sombra de tus alas hasta que pase el infortunio. Todos. Señor, apiádate de mí. Voy a clamar al Dios Altísimo, al Dios que me ha colmado de favores. Desde el cielo, su amor y su lealtad me salvarán de mis perseguidores. Todos. Señor, apiádate de mí. Señor, demuestra tu poder y llénese la tierra de tu gloria. Pues tu amor es más grande que los cielos y tu fidelidad las nubes toca. Todos. Señor, apiádate de mí. Aleluya, aleluya. Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos muy queridos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a doce para que se quedaran con Él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los doce, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Buanerguez, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el Alfeo, Tadeo, Simón, el Cananeo y a Judas Iscariote que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos al Dios que nos ama tanto diciendo, Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos sabrear las cosas rectas según ese tu Santo Espíritu y gozar para siempre de sus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, nos reunimos para escuchar la Santa Palabra de Dios que sana nuestras vidas. Calidad antes que cantidad. Calidad. El Señor cuando nos llama nos invita a ser santos a caminar por sus senderos y este Evangelio de Marcos 3, 13 al 19 nos indica que es Jesús el que llama. A ver, ustedes y yo estamos en la iglesia por un llamado, un llamado de Dios. Se valió de alguna persona. Cada uno de nosotros sabe de quién se valió el Señor para acercarnos cuando inició nuestra fe. Quizás no esa fe atienta, infantil, sino una fe más madura, una fe más entregada. Sabemos el momento, cuando inició eso. En estos días que vino el Padre Luis Toro a nuestra diócesis de Barinas a la parroquia San Nicolás de Bari de Obispos el día martes, martes 16 que estuvimos allá con las personas que ya estaba decían bueno, yo inicié en la iglesia por una predicación del Padre Luis Toro, otra dijo bueno, yo inicié por un retiro, cada quien contó su experiencia, cuál fue su momento y algunos no recordaban la fecha exacta, el día exacto, pero sí el mes. Recuerdo que una señora dijo fue en mayo, para un mayo Dios me llamó y qué bonito cuando Dios te llama, cuando Dios nos llama, pero Dios nos llama para perseverar y perseverar significa ser hombres y mujeres que vamos cambiando, que le damos la oportunidad al Señor que nos transforme. Si el Señor llama a los apóstoles, les deja una misión, dice el Evangelio constituyó a doce para que se quedaran con él, esa es la preparación, el quedarse con él es para prepararse nosotros, por eso debemos elegir muy bien las amistades, porque con esas personas que más tratamos es que nos vamos como que transformando, vamos tomando ciertos patrones de esas personas y si es una persona que no es de Dios, que no tiene principios, que no tiene valores, pues así en eso nos vamos a convertir en una persona sin principios, sin valores, pero si esos apóstoles estuvieron con Jesús, si nosotros llamados por el Señor, estamos con el Señor, a ver, ¿cómo nos vamos a transformar? ¿En qué nos vamos a transformar? En auténticos cristianos, vamos a vivir nuestro cristianismo, vamos a vivir nuestra fe, realmente nos vamos a convertir en hombres y mujeres nuevos, distintos, porque vamos a permanecer con el Señor, esa es la calidad, a eso nos invita el Señor, a que le sigamos, a que le imitemos, a que hablemos sus palabras, tengamos sus sentimientos, a eso, la calidad, cuando salió el edicto de Milán en el año 313, la iglesia ganó en cantidad, pero perdió en calidad, porque antes, si todos estaban catequizados, todos caminaban, todos hacían el catecumenado, que era una serie de catequesis, de iniciación en la fe, donde realmente la gente renunciaba, donde vivía su fe, su entrega, calidad, antes que cantidad, en nuestra iglesia muchas veces entendemos mal, entendemos que es solamente predicar, evangelizar, pero que estamos dando nosotros, como nos estamos cambiando, en nuestra parroquia iniciamos este año los retiros espirituales, porque yo les decía a las personas allí, a mis feligreses, miren, la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Cristo, por eso debemos cambiar nuestro corazón, nuestra forma de vivir, a darnos, dar a conocer ese mensaje pero desde una vivencia, no desde un mero repetir allí la palabra, no, la vivimos, entonces lo primero que hacen estos discípulos es quedarse con el Señor, luego, los prepara para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar demonios, eso es lo que nos indica Marcos, una vez que nos hemos preparado bien, que hemos tenido, hemos fomentado y hemos cultivado una calidad, la calidad evangélica dentro de nosotros, ahora sí vamos a salir, ahora sí vamos a invitar, ahora sí vamos a predicar, pero primero se preparan los discípulos, entonces, amados hermanos, que nos esforcemos por esto, por cultivar en nosotros el evangelio de Cristo Jesús y luego ahí sí vamos a predicar, pero muchas veces queremos predicar y no sabemos cómo, por qué, porque no tenemos las ganas, no tenemos las herramientas, no tenemos la preparación, porque nuestro corazón no ha cambiado para el Señor, que realmente ustedes y yo cada día seamos más de Cristo Jesús, que así sea, amén. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descenda sobre ustedes y permanezca para siempre, amén. Nos vemos mañana.